Hola, bienvenidas y bienvenidos al Diccionario Electoral de la OMPE. En este cuarto capítulo hablaremos sobre la cédula de sufragio. La cédula de sufragio es el documento electoral en el que la ciudadanía expresa su voto, marcando el símbolo de la organización política o foto del candidato o candidata de su preferencia. Su diseño, impresión y distribución están a cargo de la OMPE. Las características de la cédula varían de acuerdo a cada elección y antes de que sean impresas, son verificadas por los organismos del sistema electoral y los personeros legales de las organizaciones políticas, en una actividad denominada prueba de color. Todas las cédulas tienen instrucciones para los votantes, así como espacios para la firma obligatoria del presidente de mesa y la firma opcional de los personeros. También cuentan con un código de barras único para cada circunscripción. Este y otros mecanismos de seguridad permiten garantizar la eficacia del proceso y el derecho al voto secreto.